Música Bienvenidos al resumen de la semana, esto es Zona Franca, soy Luis Alberto Martínez y te presento la siguiente información. Sumasej 23 docentes sancionados por acoso sexual en 4 años. En los últimos 4 años la Secretaría de Educación de Guanajuato sancionó a 23 docentes y personal administrativo por abuso, acoso y hostigamiento sexual a alumnos que se procesaron como investigaciones disciplinarias y la notificación formal ante la Fiscalía General del Estado. Estos casos se registraron de 2018 hasta enero del 2022 en los municipios de Salamanca, San Felipe, San Miguel de Allende, León, Celaya, San José y Turbide, Valle de Santiago, Cortazar, Villagrán, Dolores Hidalgo, Acámbaro, San Luis de la Paz, Comunfort, Coroneo y San Diego de la Unión. Municipios deben entrarle a la atención a víctimas Para el Comisionado de Atención Integral a Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón, los municipios deben entrarle a la atención de la desaparición de personas. En entrevista, el funcionario estatal comentó que en próximos días sostendrá reuniones con las autoridades municipales para atender este problema que ha ido al alza en los últimos años. Violencia hacia niñas, niños y adolescentes va en incremento. Asociaciones exigen políticas públicas, activistas, feministas y fundadoras e integrantes de varias asociaciones y organizaciones civiles en México, expusieron la importancia de crear políticas públicas en favor de la niñez en el país, para erradicar la violencia en todos sus términos, principalmente porque la violencia en los últimos años se ha incrementado en contra de las niñas y adolescentes mujeres. Pandemia mató a 165 trabajadores de la salud en Guanajuato, 22 mil se contagiaron. En los dos años de pandemia por el coronavirus, el personal médico no ha parado ni un solo día. Tan solo en Guanajuato se han contagiado por COVID-19 en hospitales públicos y privados, 22 mil 142 trabajadores de la salud y han fallecido lamentablemente 165. Ante esto, María del Carmen García Vera, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería en León, aseguró que el personal médico ha pasado de todo desde el inicio de la pandemia hasta este segundo año de la crisis sanitaria. Casi los 25 pesos cuesta un litro de gasolina premium en León. La Magna va en aumento. Hasta los 25 pesos por litro llega a costar el combustible premium y su precio puede variar hasta 2 pesos con 50 centavos en las gasolinerías de la ciudad de León. En un recorrido realizado por Zona Franca en diversas estaciones de servicio, se verificó que el precio de la gasolina roja iba de los 22.49 pesos hasta los 24.99 pesos, según la ubicación de los establecimientos. Exalcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, olvida obligaciones fiscales y deja deuda millonaria para la ciudad. La Contraloría Municipal iniciará una investigación para fincar responsabilidades a los funcionarios de las dos últimas administraciones que encabezó el panista Ricardo Ortiz Gutiérrez, pues se omitieron obligaciones fiscales como la retención de impuestos sobre los salarios de los trabajadores, lo que se traduciría en una deuda millonaria al sistema de administración tributaria. Esto trascendió en la sesión de ayuntamiento. Tan solo del ejercicio fiscal del 2015, la deuda de 28 millones aumentó a más de 98 millones de pesos. Industria automotriz pronostica crecimiento económico, pero temen a la reforma energética. Aunque se prevé un incremento económico de entre el 6 y el 7% en el sector automotriz durante el 2022, hay temor en la industria por las repercusiones que pueda presentar la reforma eléctrica que se discute en el Congreso de la Unión. Así lo declaró el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social en el Congreso del Estado, Miguel Salim, luego de visitar las plantas de Toyota, Pirelli y Mr. Lucky de productos agroalimentarios. Estate pendiente de nuestras cápsulas entre semana, las breves de la zona y visita nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx También te invito a que nos sigas en redes sociales. Hasta la próxima.